El viejo soy yo No digas quien lleva la escopeta cabrón Que me mata el asesino Da igual yo te defiendo tengo una camara de fondo Voy a poner Voy a poner fusible Defendedme Vale, vale, te cubro, te cubro Estoy a 22 segundos eh Si, yo no soy el que esta siguiendo Osea yo soy el que esta siguiendo Lo pongo a tomar por culo Ah no que queda uno Muy bien Pero Ah no que esta es mi primo David claro Me voy a poner el ultimo fusible He puesto los 3 sabes Vale, vale Yo aqui tenia uno David, 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 David Como se sube a esa mierda Necesito una linterna Necesito una linterna Necesito una linterna Metete ahi Necesito alguien con linterna 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 hijo de puta que se transforma Que voy Ya se subí Ya se subí Le voy a joder toda la transformación Corre, 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 corre Toma, gilipollas Le dejo yo la transformación Bien, bien, bien Hay que subir no? Si, se supone Pero me he follado un poco ¿Sabes lo que voy a decir? Vale, quiero porrear Está a 5 metros Coño, sud Vale, ya estoy dentro Ya estoy dentro Primo, no te dejaré morir Vale, un momento Protégeme Vale No se, ahora no te va a pasar nada Tranquilo Me he cambiado la gráfico Espérate, ahí, ahí Es que puede estar directo al 7 viste Va a petar un poco esto Coño, que pique se me ha malado Es el OBS Vale Es el OBS Es el OBS Que una mierda Hay una cámara ahí, tío El OBS es una puta mierda Que mierda hago con mi vida, tío Necesito balas, muy urgentemente David, si encuentras balas, avísame Que no tengo Me he comido una cita Vale Una cita Vale, se las coges todas Tengo miedo Esto que mierda era Ah Ah, mira, bala, bala Uy Me pone aquí que está jugando FTQ Que está jugando Soy yo el ¿Qué se supone? ¿Quién personaje soy yo? Se supone que soy yo Ahora mismo están muertos Porque si ya estaba en la primera zona Este es Vicente Y mi primo aquí Ah, vale Pues sí, estoy muerto Que yo me fío de mi primo Es que si no me ha matado Antes no me ha matado Estamos en la segunda zona ahora mismo A ver, nene Fusibles, ¿acordaros? Si, si Eso David Hay fusibles, ¿no? Cuidado Mira, allá arriba hay alguien Soy yo, soy yo Soy yo Soy yo La arriba ¡Mate a Gopi! ¡Mate a Gopi! ¡Curre! ¡Mate a Gopi! No te fíes No te fíes Eh, eh Se ha transformado uno Cuidado ¡Aaah! ¡No! Pero si Me le he metido con la cámara Ayúdame si podes No te puedo levantar No te puedo levantar No tengo la jerguilla La tenías tú ¿Qué? 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 Espérate que ma... No te caray que me muero hijo de puta No puedo hacer nada Oh, tío Tía que... Pero si lo he cegado, ¿qué mierda ha sido eso? Se ha teletransportado a mí Vale, ya encontré... ¡Tú puta madre! ¿Cómo estás? Se ha follado No sé, uno me ha asustado Aquí... Ah, Vicente Era Vicente ese, eh Mátalo Eh, Vicente... Tú que estás muerto Que te calles Que no Que sí Que no Te gané ¿Pero escale tú? ¿Qué? Tío 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 ¿Cómo llevo ahí? ¡Hola! ¡Cucha! ¡Coño! ¡Si está aquí Vicente! ¡Hijo de puta! ¡Cabe! ¡Cabe! ¡Cabe delante de mí al cabrón! ¡Tiro teo! ¡Tiro teo! ¡No! ¿Cómo llevo ahí? Está ahí, que está ahí... Eh... Tú, Gope Ya, ya, pero... Yo quiero llegar al otro lado ¡Ah! ¡Ah! Voy ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué brincao! ¡Qué brincao! ¡Ah, no! ¡Corre! ¡Mátalo! ¡Venga! ¡Anda ya! ¡Eres tú malo, David! Es una mierda, tío ¡Madre mía! ¡Yo solo! ¡Yo solo! ¡Yo solo contra los cinco! Bueno, que el otro le ha muerto ¡No! Sí, sí, yo solo estaba ¿Y el otro cómo se ha muerto? No, no, que no ¡No! ¡Que no había nadie más! ¡Eh, tío! ¡No había nadie más! Vicente, amor ¡Amor para Vicente! Tome, tírate Tome ¿Quién me da amor a mí? Yo he estado con... David ¿Nos vamos a morar ocultamente? Ya le he dado a gope Ya le he dado a gope Para seguir teniendo una persona El primero que ha muerto ha sido los giri Bueno, vale Le he dado a gope Manusco, invítame Eh, voy Guau, tengo más experiencia Ah, yo te invito, espérate que te tengo que encontrar Es que tienes un nombre Vale Ah, yo no te tengo como nuevo Añadir amigos, estoy en el vídeo Eh... De ninguna per... O sea, nada Yo me la he hecho con la tontería Un momento Iba todo siciloso chupando la sangre Menos cuando Manusco me ha visto por detrás Y entonces... Entonces, a ver que me queda claro Pa... Pa G el ataque ese que te lo cargas de una, ¿cómo se hace? No, si... Yo creo que es aleatorio Yo no sé como eso ¿Sabes yo lo? Sí ¿Y pa sarta encima? Eso, eso Es aleatorio, es todo aleatorio Ah Vale, vale Se va por detrás, hace un ataque por detrás Se va por delante Eso es lo único que sé Madre, si soy el que tiene más nivel de todos A ver, ¿cómo? Porque es que yo soy más comercial Yo tengo más juegos Cuando he empezado la partida Por venir compañero Y nadie Así es, literal Se queda en plan, wow El único sitio donde veo yo una vida Es el reclutamiento Que me ha de una persona del club Que deberían de ser varias Sí, ya está Lo copio ha muerto Yo he fallado ahí un poquito Joder, que estamos rodando a David Y ahora vamos a violar ahí Cuando queráis, dadle No, no, te va, ¿no? David, para tu boquita Raja Y hombre 412 jugadores, eh Cuidado Sí, sí Sí, sí, es la primera vez que veo tanta peña en el servidor español, te lo juro ¿Y en el guiri cuánto tiene cada vez? O sea, es porque yo lo subí En el guiri En el guiri hay más de dos mil Más de dos mil Eso es porque yo he subido videos y han dicho Hostia, Vegetta ha subido videos A ver si nos lo encontramos Venga Adicado Vegetta ha subido videos en el guiri ¿Te imaginas que el Marian este, el que es de...? Mi SR, mi SR sería de 777 ¿Quién es? O sea, que el Marian este os reconoce y dije Uh, uh, se quedé flipando ahí Me han vuelto a monetizar todos los videos, loco Vale, vale Ahora sí, ahora sí que podré jugar Hola, soy tu madre, gracias Hola Llamativo, eh, cuidado Yo no De Zayt, ¿no? Buenas Hola, hola, amigo Sí, sí, estamos en el Zayt, cuenca Ah, cuenca Ahora te invitamos Madre mía, cuenca Vamos, acaba de... Si no es siempre el infectado Acaba de empezar la partida Terminamos la partida, terminamos la partida y jugamos los 6 Me duele toda la espalda, soy viejo A mí también, tío Madre mía, soy otra vez el inocente ¿Sabes que te hace falta una infusión de sangre? Sí Sí, chaval In the house Madre mía de caramelo, estoy pillando de todo caramelo Vamos, coño ¿Dónde está aquí? Estoy cerca del emblema nuevo Eh, tú, cabrón, has quitado el caramelo Toma Hombre, entonces, es mío Eh, te meto un pichazo Ojo, que yo también tengo Sí, alguien tomando sangre Joder, ¿sí? Qué crack Es Mariano Es Mariano, es Mariano Lo he visto Mariano Rajoy Mariano, cabrón Mariano Rajoy Mariano Rajoy Me voy a beber sangre, me voy a beber sangre En serio, ya me veo sangre por aquí, madre mía No, ya tengo trampa, toma Hostia Entonces, por aquí también, ¿no? Ojo, que ha... ¡Sier! 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 Ojo hoy, o no Rope, Rope Dime ¡Ojo! Ya nada Dime Mierate el directo de Banuco Y así no lo dice Esperate Me dice si es malo o no No, yo soy inocente Le he cortado esta partida luego Lo leo Pero soy inocente, tenéis que confiar en mí No me fío de vosotros ¡Uhh! ¡Escopita! ¿Quiño? ¡Cabrón! Me disparan solo, de verdad, no sé qué pasa. Tío, van un escudier, es como un Discord. ¡Ayuda! Pues por mí. Venenga por mí. Claro. Guay, me coge fusible el cabrón de Goppe, me cago con eso. ¿Qué, Goppe? Me lo coge todo, tío, me lo coge todo. ¡Tía, venga! ¿Dónde estoy yo? ¡Que el marionu! ¡Hijo de puta! ¡Claro que se iba a motivar! ¿Te puedes tratarme, por favor? ¡Madre mía! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Oye, nadie me arreglaste, putos. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Gracioso! Porque solo alguien con un antídoto puede salvarme. Y yo tengo el antídoto. ¡Hijo de puta! Pues inyectatelo tú, puta. No me deja el puto juego de mierda, no entiendo. Yo estoy como... ¡Dimple esperando a que te hagan las cosas! Yo estoy como una puta agachado. Hostia, si el antídoto te lo podrías inyectar tú mismo. Yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada. Sería lo lógico, ¿eh? Sería lo lógico. Vale, estoy viendo el espectador de Banusco. ¡Hola! No sé quién eres. ¡No me apuntes! ¡Hajaja! ¡Hey, Dani! ¡Hola, Dani! Sí. Es que... Es que... Que... Que han mordido a alguien por ahí, ¿sabes? Ya he visto. Ahí cae más al pico una gota de allí. Una gota de allí, ¿no? No, no lo encuentro. Vamos a poner el fusible vos, pero... No, no lo encuentro. Eh, estoy aquí, Mariano. Sabes que esto te delata, ¿no? El directo. No encuentro fusible, loco. Confío en mis amigos, loco. Ya, ya, ya. Mariano, agárramela con la mano. Las jugadoras todas están viendo el directo. O sea, ahí me toca a mi infectado y dices... ¡El Banusco! ¡El Banusco! ¡El Banusco! ¡Claro! ¡Hijo de puta loco! ¡Fusil! ¡No! ¡No! ¡Me cago en el robo! ¡Como lo sabía, tío! ¡Como lo sabía que era este! ¡Como lo sabía, tío! He puesto el fusible y me ha reventado, tío. Soy un puto héroe. No, no, no. No podía hacer nada, tío. Solo lo de... El Mariano es este, tío. Mira a lo que hijo de puta que... Esto, esto está. ¿Y si lo reventamos a tiro a lo siguiente? No puede. Estos muertos. Ah, bueno. Yo te muerto, pero... Pero Gope puede. ¡No, dos, dos! ¡Hombre! Gope puede... ¡Dani! ¿Me estás viendo? ¡Dani! ¡Mira, mira! ¡Dani! ¡Dani! ¡Te he matado yo, Dani! ¿Ah, sí? ¡Me he matado al otro, tío! ¡Te he matado yo! Me podría haber... Me podría haber matado abajo, tío. ¡Te he matado! ¡No, porque no podía transformarme! ¡Ah, vale! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona! Solo... ¿Quién quiere el que queda? Venir, que cojo esto. Venir, que cojo esto. Venir, que cojo el rastreo... El comprobador este. ¡Cóbre! Tú, pero... He puesto el fusible y soy un puto héroe, ¿vale? ¡Voy, voy! ¡Lo estás matado! ¡Voy, voy! El Mariano está intentando saldar el motor, que no puede. Ok. ¿Quién es malo? Al menos alguien está intentando escapar. Mariano Cramar. ¿Te ha puesto el rastreado? ¡Gope! 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 ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, sí! ¡Gigi! 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 ¡Yo correría! ¡Yo correría! ¡No digo nada! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Todo eso! ¡Fdgood! ¡Gigi! 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 ¡Gigi!